En mis sueños, nos encontrábamos tú y yo, las estrellas vi, proteger mi amor. Los mejores amigos siempre somos tú y yo, nunca nada nos separará ni preocupará. Hay momentos llenos de magia, magia en el corazón de los dos, solo tú me interesas, no puedo ver a nadie más. Algo cambia cuando el amor llega hasta aquí y mi sueño al fin se hace realidad. De la mano, caminaremos tú y yo, mil estrellas vi, proteger mi amor. Fue amargo el momento en que nos dijimos adiós. Mi dolor lo tuve que tragar y ocultar. Y fingí con una sonrisa, con una falsa felicidad, aunque por dentro muera, no quiero que me veas llorar. En mis sueños, nos encontrábamos tú y yo, y más cerca, me siento de ti, del pasado. Reencontraremos nuestro amor, y ahora junto a ti, yo quiero vivir. Presiento que algo mañana pasará, todo va a mejorar, que es lo que tendrás. Algo cambia cuando el amor llega hasta aquí y mi sueño al fin se hace realidad. De la mano caminaremos tú y yo, las estrellas vi, proteger mi amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.